Hola. Bien, mucho trabajo. Yo tardaré, no me esperes despierto, ¿vale? Sabes que tengo mucho trabajo, para mí es importante. No empecemos, sabes bien lo que pasa. Te tengo que colgar. Me cansé de echarte de menos, durmiendo en la misma cama, separados por el hielo. De hacer la compra en la farmacia, sonreírle a la desgracia, boxeando con los celos. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría. Y en el mismo momento, soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido de esconderme en el armario cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría. En el mismo momento, soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco malherido, tocado y hundido. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría. En el mismo momento, soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco malherido, tocado y hundido en el mar profundo y frío de tu recuerdo. Perdido en las curvas peligrosas de tus labios, perdido en las curvas peligrosas de tus labios. Dolido porque nuestro amor se muere de sueño y no sé qué hacer ni decir para despertarlo. Tocado y hundido. Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón, bastardo de cupido Cállate tú, nunca más latido Soy como un satélite orbitando un cuerpo Que siempre se enfría en el mismo momento Soy tan solo el viento que ya no despeina El eco de tu voz Me cansé de vender por piezas Nuestra amor que fue tan caro Como si fuera robado